Hola, buenas tardes. Hoy estamos con un benaventano. Se llama José Félix Lorenzo, más conocido como SOGO, aunque firma con diferentes seudónimos. Luego eso nos lo va a contar él. Es un benaventano, podemos decir, de pura cepa. Un benaventano nacido en el, creo recordar que en el barrio del Toril. Y bueno, pues para empezar esta entrevista o esta charla... Hola Félix, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué recuerdos guardas tú de tu infancia en el barrio del Toril? Me quedo ya muy lejos, pero bueno, sí tengo buenos recuerdos de aquí, de cuando se podía incluso jugar en la calle y esas cosas. Que podíamos jugar a la pelota, porque casi no había coches. Bueno, se remonta uno muy lejos. Pero bueno, sí buenos recuerdos. Y después fui aquí al colegio La Vega y demás. Y cuando tuve ya la edad de hacer, digamos, carrera, pues es cuando empecé a viajar un poco. Pero siempre por muy cerca. Primero estuve en Zamora y después... Siempre con este referente, porque he venido cada poco. O sea, raro es la semana que no siga viniendo y raro es que pierda el contacto con Benavente, que es donde tengo ahora a la familia y demás. Y sigo completamente en contacto. Ahora estoy viviendo en León, pero bueno, sigo por aquí. ¿En qué momento te llegó la vena artística esta que te ha acompañado, que te está acompañando a lo largo de toda la vida? Pues eso empieza muy temprano. Son inquietudes y demás. Yo tendía a decorar todos los libros. Cuando iba a la escuela no había margen que no estuviera decorado y pintarrajeado y demás. Entonces, bueno, pues con esa inquietud te lleva a querer desarrollar más. ¿Qué pasa? Que el salto a hacer bellas artes no quería darlo. Bueno, no quería y no podía tampoco porque simplemente mis padres no querían que hiciera. Había que ser un hombre de provecho. Entonces, dentro del hombre de provecho no entran las inquietudes artísticas. Eso se deja de segunda. Entonces, bueno, pues fui haciendo cosas, digamos, que no me alejaran mucho de la creación, pero que me permitieran ampliar a nivel laboral sin perder recursos para lo que quería hacer yo, que es dibujo y pintura y todo lo relacionado con la creatividad. Entonces, bueno, hice delineación, después hice diseño gráfico, estuve mucho tiempo relacionado con la arqueología a través del dibujo arqueológico. Mucho tiempo de eso y andábamos visitando todos los yacimientos de aquí, de Zamora principalmente y después el resto de Castilla y León. Y bueno, pues cosas que yo en arqueología pues me dedicaba al dibujo de campo y dibujaba todo lo que aparecía en las excavaciones, más después, bueno, documentaba todo lo monumental que rodeaba también. Bueno, he hecho hasta un catálogo de molinos que cubría el embalse de Rico Bayo. Bueno, hice distintas publicaciones que sí me permitían, a través del dibujo técnico, no desvincularme, pero bueno, yo empecé, creo que hice la primera exposición de pintura, me tengo que remontar a 1988 creo, aquí además en Benavente, porque ya te digo que el vínculo no lo ha perdido y siempre he querido tener el enclave, con el enclave bien claro de dónde tenía que volver y dónde tenía que desarrollar. Lo que pasa es que aquí es muy duro, es muy duro, es muy duro las artes partiendo desde mi familia que no querían saber nada. Tú tienes que hacer una carrera que te permita ganar dinero y esas cosas y después ya, lo otro es un hobby, es un hobby. Yo estuve en Gijón a través de la Universidad Popular, que funcionaba bastante bien, un taller con un pintor y ahí es donde fui desarrollando realmente el sentido artístico y nada más venir a Benavente, que estuve trabajando en un estudio de arquitectura, hice mi primera exposición aquí en Benavente. Después ya hice otras en Zamora y me he movido por distintos sitios. Parece mentira, aquí en Castilla y León, el déficit que hay a nivel de promoción artística, aunque yo me presentaba a todos los certámenes y a todo lo demás. Estaba seleccionado porque les gustaba la hora, pero realmente no había una promoción clara. Y además, a nivel de salas, pues había entre entre muy pocas y casi ninguna. Quiero decir salas públicas porque en galerías de arte, hubo aquí una que hice exposición, aquí en Benavente, que fue un acontecimiento, que hubiera una galería de arte aquí en Benavente, era un acontecimiento... Pero yo me tendía más a lo público y lo público no estaba muy valorado y tuve que hacer exposiciones en otros sitios. En Burgas gané un certamen regional y ya hice exposiciones allí. Después me he movido por Portugal y bueno, he ido moviendo por distintos sitios. Pero bueno, ahora estoy en otra corriente completamente distinta. Ya, por lo que cuentas tienes una larga trayectoria artística, ¿no? Has tenido exposiciones en distintas localidades, en provincias de Castileón, has ganado certámenes importantes. Te vemos todos los años en Benavente, en el certamen de pintura rápida. Bueno, ahí no he tenido suerte. Yo creo que tienes un estilo muy particular. ¿Tú cómo definirías tu estilo? ¿Te inspiras en algún autor? ¿Quién son tus referentes en tu estilo de pintura? Pues voy a decirlo bien claro. Yo las referencias artísticas, como no estuve dentro de una enseñanza arreglada, porque bueno, mi aprendizaje ya te conté que ha sido a través de un pintor. Y después desarrollo personal, con lo cual las referencias no las tenía. Me he ido acercando por lo que me han dicho. Me han dicho, tú te pareces pintando a Paul Klee o tú te pareces a... tienes un toque a matiz o tienes un... Bueno, pues son referentes que he tenido, pero que no, no he seguido una línea. Lo mío es un soguismo, bien claro. Yo soy sogo y entonces lo mío, lo que hago es soguismo, soguismo puro. Pero sogo solo no es el que pinta, porque pinta sogo, pinta 5060 también, es otro de tus seudónimos. Sí, es un acrónimo de sogo, es ponerlo en números. Y además escribes como Ángela María, púntanos esto, a ver. Sí, casi desde el principio entendí que me había vuelto trino, aunque suene así muy raro, un desdoblamiento de personalidad, pero yo veía que el estado cuando estaba pintando no tenía nada que ver con el estado de Félix Lorenzo cuando está trabajando y tampoco tenía que ver mucho cuando me ponía a escribir y me salían cosas como si dijéramos más sensibles, más... indagando un poco más en el lado poético. Entonces diferencié los tres personajes. Sogo pinta, Ángela María escribe y Félix Lorenzo es el que trabaja para ganarse la vida y para ganar los caprichos de los otros dos. Porque realmente a nivel artístico, aunque me haya movido, he tenido exposiciones, he tenido alguna venta, pero como he ido más por lo de... no he entrado en el circuito de galerías comerciales y demás, pues ha sido como un lujo. Yo me permitía el lujo de trabajar, ahorrar un dinero y después me encerraba durante unos meses y ahí es donde desarrollaba un nuevo estudio, porque yo lo iba denominando estudio. Estoy por el sexto, por el sexto. Ha pasado un tiempo bastante porque entre una etapa de ebullición, que es cuando hice los cuatro primeros, que iban casi seguidos, al quinto, pues hubo también un intervalo y después del quinto al sexto es cuando he tenido más intervalo. He vuelto a pintar, pongamos hace bastante poco. He vuelto a lo que... bueno, he seguido haciendo eso, pero exposición y preparar un estudio, digamos que hace tres años que volví. Porque, bueno, a nivel laboral te va comiendo siempre espacio y ya no encuentras, no encuentras ya después de como descabalgar. Sobre todo cuando ya tienes otros referentes que son la familia y demás, que ya no puedes decir, bueno, pues venga, paro unos meses y me pongo a pintar. No, porque tienes ahí una familia, no puedes aislarte como antes y, bueno, pues tienes que atenerte a lo que hay. Y ahora, pues eso, estoy ahora metido en otras disciplinas dentro de la creación que me comen el espacio de la pintura. Me he desarrollado ahora más por las artes audiovisuales y sigo haciendo cosas. De eso quería hablar contigo, porque en esta última etapa estás trabajando, digamos, en los talleres de creación del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, con el MUSAC de León, en unos talleres de creación en los cuales participas con un grupo que se llama La Rara Troop. Ajá. Creo que llevas desde el 2015 participando en ello. Cuéntanos qué es La Rara Troop. Pues mira, está, bueno, está vinculado al MUSAC, al Museo de Arte Contemporáneo, porque es donde nos reunimos, es a través del Departamento de Educación y Cultura. Tiene una línea allá por 2012 de crear este grupo. Yo me incorporé más tarde a visionar una de las producciones que tenían. Dije, esto aquí hay algo interesante. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver si podemos aportar y si podemos aprender más sobre otro medio completamente, que lo tenía abandonado. Había estado haciendo fotos, pero nunca me había metido en lo audiovisual. Entonces, pues me interesaba, me interesaba participar. He estado auspiciado por el museo, dentro del departamento, pero no tiene una vinculación, digamos, directa. No es, no lo patrocinan directamente. Nosotros cogemos patrocinio de otras entidades. Tenemos una de las entidades era la Fundación Carasso, Nina Carasso, que es una fundación francesa que, bueno, va eligiendo proyectos interesantes y estuvimos un tiempo con el patrocinio de ellos. Parece que después se rompió y en esta última producción nos agarramos al patrocinio de la Caixa a través de una propuesta que lanzaron para que se mandaran proyectos que tuvieran un vínculo con lo social y con todo eso, pues conseguimos a través de un dosier que nos patrocinaran. Entonces, bueno, pues esto está patrocinado, toda la última producción está patrocinada por la Caixa, por la Fundación La Caixa, pero es un, creo que se llama Chains, no sé, es una propuesta para dar dinero a proyectos innovadores también, claro, porque eligen mil pocos de toda España. Entonces, bueno, pues la suerte que tenemos es que tenemos una vinculación muy fuerte con lo social. Es un proyecto que se trabaja con gente muy disparo. Quiero decir que no hay limitación. La limitación sobre todo está en lo que puedas actuar, en lo que puedas hacer, en lo que puedas producir, pero no hay limitaciones ni discriminación, con lo cual en principio lo que se trabajó es con gente con problemas mentales. Entonces, se analiza un poco, digamos, el trasfondo de esos problemas mentales, pero no en la producción audiovisual y en los productos que salen, en los mediometrajes y en los cortos y todo lo que hacemos, es un trasfondo, digamos, la inquietud por los problemas mentales, pero no está tratado a modo de reivindicación ni se deja a las claras. O sea, lo que pretendemos con el proyecto es unificar la disparidad de personas. Había gente que salía del sanatorio este de Santa Isabel, que está en León, de problemas mentales, y participaba con nosotros. La única conducción es que haya una cierta vinculación más allá de venir a curiosear. O sea, queremos que realmente haya una integración dentro de los proyectos que hacemos. Y bueno, pues en eso estamos trabajando. Hemos presentado la última película el jueves pasado, el día 22. Creo que ha tenido muy buena aceptación, según lo que nos han transmitido. Y bueno, pues si quieres que te cuente algo de cómo ha sido lo último, o cómo estamos moviéndonos por ahí. Sí, me gustaría que me contarais, bueno, pues sobre todo sobre una obra que creo que está teniendo bastante éxito, porque ha sido seleccionada para la Bienal de Berlín, la obra de La Humana Perfecta. Cuéntanos algo sobre esta obra, el argumento, de qué se trata, cómo la habéis hecho. Sí, mira, es la penúltima, casi ya la tenemos casi olvidada. Lo que pasa es que anda circulando por ahí. Ahora creo que la querían algunas plataformas, meterla... Bueno, nada más que tienes algo de éxito a nivel de algún certamen, o que tienes una visión clara, pues ya se te acercan las productoras y las plataformas. Pero realmente nosotros trabajamos para el desarrollo personal, a nivel de aprendizaje, y el resultado final nos gusta, porque es lo que acaba, es la obra terminada, pero realmente donde disfrutamos es en todo el desarrollo. Entonces, esto empezó por un análisis sobre, fíjate, por la afectividad y sobre el sexo. Y estuvimos grabando horas y horas de entrevistas, de... Trabajamos un poco... No se puede englobar en lo documental, porque es muy personal, pero sí, podría ser... Hacíamos un desarrollo a través de entrevistas y demás sobre el sexo y sobre lo que se entiende con los afectos y demás, y llegamos a la conclusión de que no había un... Al externalizarlo, al no poner tu propia... Tu propia vivencia, en un tema de estos como el sexo, pues será bastante complicado pues destaparnos todos ahí en eso. Pero decidimos al final, por visionados, porque nosotros trabajamos leyendo muchos textos, hablamos mucho, no trabajamos sobre un guión, sino que elegimos el tema y lo desarrollamos a través de la lectura y del visionado de otras películas y de... Y del... Bueno, pues... De pequeños metrajes que vamos compartiendo y de ideas, sobre todo. Entonces surgió la idea de hacer una versión de una película antigua de Jorgen Leff. Creo recordar que es un danés. Que Lasz von Trier también ha hecho una continuación, una versión también. Pero nosotros lo llevamos a nuestro terreno. Se grabó en blanco y negro, siguiendo más o menos las tomas de la película original pero dejando el trasfondo de la variedad. El original se llama El humano perfecto, traducido, y trata sobre la perfección de una pareja. El muy guapo, ella muy guapa, una vida en común, que comparten cosas y que hacen actividades normales de la vida cotidiana. Pero ese prototipo de persona se derrumba. Llega un momento de la película que se derrumba. Entonces, nosotros lo que hacemos es, con nuestra disparidad de cuerpos, con nuestra disparidad de mentes, seguir el trayecto de la película, pero dejando bien claro la diferencia. O sea, nosotros trabajamos el malestar psicosocial. El malestar psicosocial se nota en las caras, se nota en los cuerpos y se nota en los estados de cómo haces. La vida cotidiana. Entonces, eso es lo que dejamos plasmado. Está rodada en blanco y negro, tiene la misma duración que la versión original, pedimos, por supuesto, todos los permisos al señor Jorgen Leff y demás. Nos dijo que encantado. Y bueno, pues ahí está. Se ha visto principalmente en las presentaciones que hemos hecho y después nos la seleccionaron para participar en la Bienal de Berlín de este año. Bueno, teníamos que haber ido todos a presentarla, teníamos que haber ido a hacer un coloquio, o por lo menos una representación de nosotros, tendríamos que haber ido a Berlín a hacer la presentación, porque es un cine muy social, en el cual, a lo mejor, si no hay una introducción, o si no hay, por lo menos, una respuesta a las sensaciones que tiene la gente viendo la película, pues, como que se queda un poco corto. Teníamos la presentación primera, que al inicio de la Bienal, estaba previsto que nosotros presentáramos la película en mayo. O sea, nos pilló justo, justito, justito. Con lo cual, en mayo de este año, imposible viajar a Berlín, y se suspendió, de hecho, la Bienal se suspendió, a partir de que no podían recibir a toda la obra que tenían de artistas, de todo el mundo. Nosotros estábamos seleccionados por España y, bueno, pues no podíamos, no podíamos. Entonces, lo dejaron unos meses y volvieron a poner fecha para octubre. Y volvimos otra vez a lo mismo. Con lo cual, al final decidimos mandar un vídeo presentación con un poco de respuesta y de comentarios sobre cómo trabajábamos, sobre cómo era la película, mínimamente, pero sobre todo en cómo es la rara truth. Porque lo interesante es cómo trabajamos, es intentar solamente pensar en hacer una película entre tanta gente y que ninguno lleva el dominio. tanto el montaje como el rodaje como todas las ideas que salen en cada una de las producciones se hacen en común. en esta última en esta última película en la humana pues éramos una docena o por ahí creo que intervenía alguno más pero en esta última producción somos 16 y te puedes imaginar lo que son 16 personas opinando sobre un montaje lo primero que tienes que despegar son los egos tienes que quitar bueno, es mi fragmento de imagen quiero que salga pero este es mejor yo me quito lo mío y procuro y procuro dar paso al resto que considero que es mejor o sea, quitar despiezar completamente esa egolatría tenemos algunos artistas de de que lo mío es lo que vale pues eso todo está eliminado eso tienes que quitarlo y empezar de nuevo de cero y valorarlo de los demás principal por encima de lo tuyo casi te gustan cosas y dices bueno, pues yo este fragmento sí le tengo a precio y quiero que entre tal pero si no no encaja con el resto pues se elimina y esos son los métodos de montaje que utilizamos a nivel tenemos más o menos la temática lo desarrollamos en este de la humana perfecta teníamos el tema teníamos casi teníamos todo puesto porque estaba hecha la película pero las apariciones que teníamos en esa película pues mira, me gusta más esta me gusta más como aparece porque solemos rodar horas horas y horas de metraje bueno, de metraje ahora es todo digital entonces pues bueno pues nos resulta mucho más fácil pero si fuera como los como el cine clásico rodar en 16 o por ahí pues tendríamos nos contaríamos mucho más desde luego pero ahora pero ahora es un un mare magnum de imágenes y tienes que controlarlo algunas veces lo peor es tener esa disposición que te juntas con 5 horas que tienes que resumir en 20 minutos porque realmente pues es lo que te pide la película o lo que te pide el mediometraje yo creo que sí que sí funcionaron sí funcionó la humana perfecta porque tenían mucha verdad nuestras propuestas sí tienen mucha verdad tienen mucho de de autodefinición de cada uno de los que participamos y bueno pues y ahora ¿en qué estáis trabajando? ¿tenéis algún proyecto en marcha? hemos terminado eso el siguiente proyecto el siguiente proyecto de la Caixa lo que propusimos es trabajar el título del del proyecto se se llama rodando al límite rodando al límite autogestión y disparate autogestión porque porque realmente nos nos gestionamos nosotros mismos y rodando al límite era porque queríamos rodar queríamos tener una referencia de dónde están los límites humanos o sea entre entre la cordura la locura entre entre la capacidad o discapacidad esos límites que te marca un poco la sociedad bordearlos tener estar en esa frontera en ese límite que te permite estar por un lado y por el otro que es realmente por donde estamos nosotros aparecemos en en nuestras películas y tú puedes puedes decir bueno pues está diagnosticado o no está diagnosticado no lo saben realmente porque la línea es muy muy fina diagnosticado me refiero a que esté diagnosticado en algún problema mental y en rodando el límite hicimos un llamamiento a a todo tipo de personas todo tipo de personas que estén en este malestar psicosocial o que tengan o que tengan algún tipo de límite bien sea por discapacidad o bien sea por por alguna de las entonces nos juntamos nos juntamos 16 entre 16 empezamos a trabajar a a en noviembre del año pasado empezamos a sacar la temática nosotros lo que tenemos es distintos talleres con o con cineastas o con gente que nos ayude en el proceso en este caso teníamos un taller con un cineasta Alberto Gracia de esto del nuevo cine galego que estaba pegando mucho y y bueno pues ahí empezamos a soltarnos nos empezamos a soltar empezamos a rodar empezamos a trabajar el concepto de límite y donde están nuestras limitaciones hasta que cuando ya teníamos preparado digamos un plan de de estancia para rodaje porque en este caso íbamos a ir a a una playa del país vasco a Saturrarán a un pueblo en un hotel encerrarnos ahí durante un tiempo una semana o lo que pidiera para aprovechar un taller de sonido que nos iba a impartir a Inara Le Gardón que es una una música del del país vasco que ha trabajado en distintos grupos pop y demás y que y que tiene ahora unas iniciativas a nivel sonoro bastante inquietantes y nos pegaba con el cine nuestro que es bastante raro de por sí y bastante inquietante se nos rompió todo eso porque nos metimos otra vez en lo mismo en la pandemia dichosa y nos encontramos confinados cada uno en nuestro domicilio imagínate hacer una película cada uno en solitario mezclándonos con lo que hacen otros 15 pues lo hicimos a través de plataformas como el Zoom reuniéndonos cada poco hablando mucho y cada uno iba filmando un plano en consecuencia con con el tema y en consecuencia con lo que iba rodando el 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 anterior nos dividíamos en grupos en grupos virtuales porque porque no había agrupación pero bueno por limitar acotar un poco más el espacio pues hacíamos grupos de 3 de 4 limitando un poco los lados de actuaciones y en eso estuvimos haciendo ejercicios y ejercicios nos poníamos límites aparte de bueno nos vino a perlas de estar en el proyecto tratar tratar de rodar el límite y que te limiten de por sí pues pues lo tienes bien claro el tema no queríamos rodaje de fuera sino que cada uno lo hiciera en su casa entonces la limitación estaba entre las cuatro paredes que tenías en tu domicilio y bueno pues pues fuimos haciendo una serie de ejercicios un desarrollo algunos de los ejercicios ya son micro cortos digamos o cortos casi de por sí hasta que llegamos a un montaje final esto te hablo de después de seguimos rodando muchísimas horas y muchísimas pruebas y muchísimos tal y después volvimos otra vez a través también de Zoom y de los medios que nos permiten ahora a través de la red que si no 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 podríamos haber hecho nada hicimos el montaje también en común hicimos toda la producción y todo y todo todos los recursos artísticos todo a través de de la red y nos ha salido una película bueno una película un medio metraje de de unos 25 minutos que se titula Ya habremos olvidado que viene muy a a perla porque encontramos una mezcla entre entre esos límites y los límites humanos entramos en esa limitación que estábamos viviendo en la limitación de pensamiento que teníamos y y entramos en los límites mezclados con con lo con lo que es el fascismo que que está como infiltrándose en la sociedad también que puede promulgar también otro tipo de límites y también lo analizamos desde ese punto de vista entonces es una una producción que va bailando entre todos la verdad cuando lo han visto en el estreno a la gente le ha hipnotizado porque porque se nota muy muy actual que está en confinamiento y cuando la hemos estrenado ha coincidido justo en en que ya en que ese título que ya se había elegido de un poema precisamente de Ángela María que lo hicieron en común dijeron bueno pues venga ponemos este título ya habremos olvidado de uno de los poemas que que había escrito yo para bueno yo Ángela María para para bueno para para poner algo de palabra en algunas imágenes entonces se se incluyó una parte de ese texto y y dentro de esa parte pues estaba el título que eligieron ya habremos olvidado que tenía que ver con el con que la gente cuando se dieron pista libre de de desconfinar y de de que se acabara el estado de alarma empezó a olvidar empezó a olvidar y empezó a recaer en lo mismo y hemos recaído otra vez entonces pues por eso es un poco actual y esperemos que no volvamos otra vez a a no poder movernos tampoco de casa ni poder trabajar y eso es lo que cuento de la última producción que hay que verla porque es un cine muy raro y sobre todo hay que ver todo el trabajo anterior y todos todos los referentes que son que son muy vinculados con con esos estados de malestar psicosocial y eso se puede ver todo en nuestra página web que lo anuncio desde aquí rara true bueno la página se llama rarawe punto or y ahí se ven todos los trabajos de la rara true muy bien feliz pues por nuestra parte te damos la enhorabuena por este trabajo que habéis hecho por por esa nominación en en el festival de berlín y por este nuevo trabajo que estáis haciendo que seguramente también tendrá bastante éxito sí ahora mismo también estamos en una exposición de todos nuestros bueno de una muestra de nuestros trabajos y de y de una exposición de de toda nuestra trayectoria con todos los talleres que hemos hecho y con todo lo que hemos hecho lo tenemos en el centro de arte artium de de Salamanca el domus artium el dados más conocido entonces bueno estará estará este enero también esta exposición no hemos podido tampoco ir a presentar los talleres no hemos podido hemos hemos tenido la suerte de que anteriormente sí hemos tenido presentaciones en Madrid estuvimos en un certamen en el certamen de lavapiés y estuvimos también en una exposición una exposición colectiva también en Madrid en el centro cultural de de la villa y si pudimos hacer porque a nosotros lo que nos gusta es la explicar nuestra nuestra trayectoria y nuestra nuestra manera de de trabajar muy bien pues esperamos que que con esta entrevista nuestros seguidores hayan podido conocer un poquito un poquito más tu trabajo el trabajo de este benaventano que nos está representando pues por por España y por el mundo pues con propuestas artísticas novedosas y que y que tienen mucho mérito porque además llevan un un trasfondo social pues nada más muchas gracias Félix muchas gracias a ti enhorabuena y a seguir adelante con este trabajo que bueno tiene muy buena pinta venga gracias